Y que él pasó y dice que ni me saludó, y yo pues, ah, bueno, no. Gaby, lo pasé, yo pasé rápido. Tantinta humildad. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a otra edición de Lado B. Preguntas cortas para respuestas cortas. O preguntas rápidas para respuestas rápidas. Eso es Lado B. Igual, yo voy cambiando. No me gusta la monotonía. El día de hoy, nuestra invitada es... ¡Gaby Ovelar! Gaby, bienvenida. ¿Cómo te va? Gracias, súper bien. Emocionada. Me puse todo roja ya. ¿Dulce o salado? Salado, siempre. Esta es de las mías. Esta es de las mías. Para los dulces ya estamos pues nosotros. Momento que haya marcado tu vida. Híjole. No sé. ¿Quién es híjole? No se me viene uno a la mente. Tus 15 años. No, yo no fui hasta que mi 15. ¡Esta es de las mías! No, no, no. Y sí, decidí invertir. Pero un momento que cambió mi vida yo creo que fue cuando empecé a ver que estaba creciendo en las redes y todo eso. Ahí está. Sí. Eso fue un momento. Decidió invertir, pensá, nalega, ya y analizá. ¿Qué querías ser cuando eras niña? Médica. Médica. Sí. ¿Lo mejor de ser famosa, Gaby? No me considero famosa, pero más o menos conocida, así que la gente te reconozca. Está bueno, ¿verdad? Sí, eso está bueno. Da gusto. Parece que tenés muchísimos amigos. Eh, parece. Yo me quiero reír así. Mira, si vos sos Gaby, sí. Vos sos la ñiñoca, que yo te rato. Qué pelada, ¿eh? Si pudieras hacer un TikTok con cualquier famoso paraguayo, ¿con quién sería? Me gustaría ser con Lata Paraná. Lata Paraná. ¿Cuántos acentos sabés imitar? Varios. La verdad es que los que más me salen son el venezolano y el argentino. ¿Venezolano que iba a escuchar? Ay, no, pues el venezolano. A mí me cuesta un poco hablarlo así, ¿sabes? A mí me gusta el venezolano porque me parece que es muy arracho, pero igual, es como que a veces pierdo mucho cuando no lo voy escuchando por mucho tiempo. Ahora empezá a mentirme, habla como argentina. Bueno, el argentino para mí es el más copado y para mí también es el más fácil hablarlo porque es muy cantado. Igual, hay argentinos que normalmente cuando los paraguayos les quieren invitar a los argentinos dicen no, no te sale, pero igual a mí me dicen, boludo, te sale igual, vamos a admitirlo. Yo es porque veía mucha televisión argentina. Nosotros tenemos una argentina para... ¿Cuál es tu acento favorito? Mi acento favorito es el mexicano. Mexicano, ese de Camus va al final. La de la Estalla. Chinga, tu madre. Chinga, tu madre. Me encanta el mexicano. ¿Cuáles serían tus últimas palabras si te digo que afuera hay un apocalipsis zombie y estos son nuestros últimos segundos de vida? Ay, no sé. Ay, no sé. Se va a ser mi palabra. Yo ya estoy llorando. Tengo miedo. Dios mío, no me voy a decir eso. Tengo que decir mi última palabra. Olor raro. ¿Cómo digo? Olor raro que te guste. Cuando se moja la vereda. Esa vereda queda así de arena. Ese es, sí. Eso es la gasolina. Zafóete, zafóete. ¿El otro? Gasolina. Sí. ¿Frase que aplicás en tu día a día? No hice loco, me sirve poco, me sirve como qué. Bueno, con respecto a una serie favorita, ¿cuál es la tuya? Para mí sería La Casa de las Flores. La Casa de las Flores. Yo empecé a ver La Casa de las Flores. Buenísima. Describí con tres palabras a tus seguidores. Fieles, graciosos y románticos. Un quehacer de la casa que odies. No me gusta repasar. Repasar. Sí. ¿Te haces sobre tu espalda? No, pero no me gusta que más, es muy tediosa. Y tipo se va y mira así de lejos. Ese tiene grasa limpia otra vez. Sí, graciosos y románticos. Me gusta el estilo de tu mamá. Ah, ya es. Besote para tu mami. Sí, ya es. Si escribieras un libro, ¿sobre qué sería? De tantas cosas. Pero yo creo que sería más o menos de la adolescencia. ¿La adolescencia? Sí, sobre eso. ¿Estás pasando bien o se te está complicando? Híjole. O sea, sería más o menos de cómo uno puede madurar siendo adolescente y cómo de a poco va cambiando y dándose cuenta que está volviendo ese adulto. Creo que es eso. ¿Qué pedirías si puedo concederte un solo deseo? ¿Qué me pedís? Plata. Con el dolor de mi bolsillo. Tengo que decir que es la mía. Si tuvieras que irte para siempre de tu casa y solo pudieras llevar contigo una cosa, ¿qué sería? Mi analer. Te doy tres nombres y me respondes con lo primero que se te venga a la cabeza. Ok. Primer nombre. Priscila Barrios. Mi amiga. Ese Aquino. Genial. Qué capo ese. Genial. El primer TikToker que seguí. Después le seguí a otros cuantos. Están por acá dando vueltas. José Viera. No le conozco. Si fueras un vegetal, ¿qué serías y por qué? No sé. Dios mío. ¿Qué fuma no tengo a la pregunta? Un tomate. Tomate. ¿Carísimo está ahora? Sí. Veinte. Mira el kilo del tomate. Qué locura. Usted no va a saber, después no se van a hacer las compras. Soy el policía de fotos. Señorita Ovelara. ¿Podrías mostrarme la foto número ocho de tu galería? Solo a mí, mostrame, no a ellos. Verdad que voy a contar. A mí, a mí. Siete, ocho. Una screener. Una screen. Sí. Mostrá que es una screen. Acá está. Es una screen. Si tuvieras que tatuarte lo último que comiste, ¿qué sería? Fechaun. Fechaun. Si pudieras repetir algún momento de tu vida, ¿cuál sería? No sé, varios. Digo, cuando me iba a la playa, cuando no había COVID. Hoy y ahora es un buen momento para confesarte. Así que yo soy el pa... Y acá. Hija mía, decime, ¿qué te desespera? No, muy tranquila. ¿Para qué viniste entonces? Desafío en guaraní. Si le tuviera a Marito acá enfrente, ¿qué le dirías? Hace de cuenta. Yo ya tengo calor, yo ya me tengo calor y todo. Si yo soy Marito, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo nomás, ni cagando quiero ser, ¿verdad? ¿Qué le dirías? ¿Qué me dirías? Yo soy Marito. Eh, Niki Lomo, Trancarán, Derek. Mira, qué fuerte. Vuelvo a ser bicho. Si tuvieras que ser algún personaje paraguayo por un día, ¿quién serías y por qué? A ver, varios. Pero me interesaría ser Milva, Milva Gauta. No sé por qué. ¿Te gusta su personaje? Sí. Cuando estaba bailando. Un besote para Milva. Genial. Me interesaría también a Milva. No me interesaría. Besar, cazar o matar. Te doy los nombres. Rodney Dennis, de Mostrico y Sabrina Montes. Me caso con Sabrina. Le mato a Mostrico. Y el último. Y le besas a Rodney. Sí, pero no dice dónde le caché, te odio, amistades. Por suerte no especifica. ¿Qué es lo que siempre te preguntan? Me preguntan mucho si soy Loreto Peralda. Esa que actúa en la Casa de las Flores. La que hace, ¿cómo se llama? No sé, una actriz mexicana. Eso me preguntan mucho. ¿Podemos ver tus cinco primeros TikToks? Claro que sí. Que te salen en para ti. Había sido nada en el lado hindú. Uno. Se quedó trabado. Le metió un retroceso ahí. Acá está. El segundo. Espera que no tengo saldo. ¿A qué? Dos. Tres. Cuatro. Seguro. Gabio Velara. Fuiste detenida por la barrera policial de la polémica. Solo si nos contabas un chisme inventado y polémico podés liberarte. ¿Qué inventarías? Un chisme polémico que dicen que soy alta. Y después me ven personas y soy enana. Estabas en la ducha y de la nada te teletransportaste a una casa extraña. Y alguien te pide explicaciones. Con el acento que más te gusta imitar, decinos cómo te justificas para que te crean. O sea, yo creo que tú no vas a creer, pero yo me estaba duchando y yo aparecí aquí. Pero me voy. Gracias. Nos despedimos con el acento mexicano. Una garajeada mal. A toda la producción. A toda la producción. Y por último a mí. ¿Cómo? ¿Qué dio? Retale a todo, que fue un desastre. Que no te atendieron bien. Que yo vine tarde. O sea, yo la neta sí estoy muy enojada porque yo llegué aquí y me dijeron, no se te ve porque estás camuflayada porque tú remeras el mismo color de la pared. Y que él pasó y dice que ni me saludó. Y yo pues, ah, bueno. Gaby, lo pasas, yo pasé rápido. Tan tinta humildad. Estuvo con nosotros el lado B, Gaby Ovelar. Aplausos. 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 Aplausos.